Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Loren Dix, están bienvenidos desde ya a suscribirse. El nombre de ella es Kati, es mi cotón de tuliar y mi nombre es Lorena, están bienvenidos a suscribirse. Yo les traigo recetas de cocina todos los miércoles. Simplemente agarro mi cámara, grabo lo que se cocina hoy en casa, lo edito bien bonito y se lo subo todos los miércoles en el canal. Ella me acompaña probando un bocadito siempre saludable por ahí. Y los sábados ella tiene sus propios videos aquí en el canal como el día de hoy. Mis redes sociales te las voy a dejar en todo momento en pantalla durante este video para que te animes a irnos a seguir por allá. Como vieron el título de este video, hoy voy a hablar, sí, quiero hablar acerca de esta cosa que tengo aquí, la jaula. Lo que pasa, si brevemente les cuento, es de que cuando subo historias o en mis videos de receta o uno que otro videito de Kati y aparece Kati dentro de la jaula, ya que esté jugando, haciendo la siesta, revolcándose en la hora loca o que le dé un bocadito, hay mucha gente que recién llega a nosotros, o sea, al canal o a las redes sociales y ven que Kati está dentro de la jaula y empiezan a escribirme. Tiene pocas personas, pero es como que profundo y me preocupa de cierta parte. ¿Por qué? Porque cada vez que venga Kati dentro de la jaula me han sabido decir, ¡Ay, qué mala! ¿Por qué la castigas? Sácala de la jaula. ¿Y por qué la jaula? ¿Y por qué te compras una jaula? ¿Por qué la metes ahí? Pobrecita. Y yo, espantada, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto afán con la jaula? Así que, pues, hoy quiero hablar acerca de mi amiga la jaula. O casa de rejitas, como así, la he bautizado hace cuatro años, que son los años que tenemos la jaula. Vamos a comenzar. Algunos nuevos suscriptores o seguidores de las redes sociales me preguntan, Lorena, ¿Kati tiene una jaula? ¿Cómo manejas el tema de la jaula y tu perrita en casa? Y les digo que sí, en casa tenemos una jaula, pero le doy un uso en que de repente no todos lo dan a sus perros o de repente sí. Quiero que ustedes me comenten abajo en los comentarios si en casa tienen una jaula también y qué uso le dan a sus jaulas, ¿ok? ¿Por qué le compré una jaula a Kati? Esto fue hace cuatro años cuando a Kati la tuvieron que operar de emergencia por segunda vez. Kati fue atacada por un perro grande hace cuatro años. Es sobreviviente, es una guerrera. Si no sabes nada acerca de eso, te voy a dejar el video abajo en la caja de descripción. No te preocupes para ir a chismear ahí. Cuando conversé con el médico y me dijo, Lorena, Kati necesita ser operada de inmediato por segunda vez. Necesito que Kati en el reposo esté inmovilizada al 100%. Que no suba el sitio, que no suba la cama, que no baje por ende, que no brinque, que no camine luego de la cirugía. Quiero que esté en una jaula. ¿Tienes una jaula? No. Ok, ve a comprarla. Necesito que esté dentro y pues que duerma ahí, viva ahí durante como 15 días y ella va a estar bien. Y yo, ¿una jaula? Ok. Nunca se me había pasado por la cabeza a pesar de que aquí en el grupo de Botón de Tuliar, grupo privado que tenemos con Kati, donde nos reunimos anualmente y tal, casi la mayoría, por lo de decirle todos, tienen una jaula en casa. Han sido entrenados para estar en jaula. Es su casa, es su cama, es su todo. Y a la gente le da diferentes usos que voy a hablar más adelante. Entonces dije, guau, ok, todos sus amigos tienen una jaula. A mí nunca se me ha pasado por acá comprar una jaula. Es momento porque el doctor me lo está recomendando. Me fui a la tienda disparada, me acuerdo, y lo primero que encontré fue esta jaula de color rosado y busqué una pequeña porque el cambio es pequeña, ¿no? Que me hacía como un jaulón más grande que mi apartamento. Tampoco. Así que encontré esta rosada y dije, ¡ay, qué cute! Ok, vino a mí, era la única que había, la agarré. ¿Cuánto pagaste por la jaula? Entre 60 y 70 dólares, me acuerdo. Fue una tienda que vende las cosas caras, que no les voy a mencionar la tienda. Pero el hospital en ese entonces estaba dentro de esa tienda. Entonces no me dio chance a buscarla online. Ya saben que yo soy súper buscona de precios y de buena calidad. No me dio tiempo, no me dio chance y pagué. Aparte estaba un poquito como que, ¡ay, nerviosa, preocupada! Y uno paga, uno paga. Después ni siquiera me arrepentí porque Candy ama y adora su jaulita. Muchos me han preguntado cómo Candy se adaptó a su jaula la primera vez. Gracias a Dios les digo que se adaptó así, en un dos por tres. ¿Por qué? Porque la tengo acostumbrada a Candy como un ritual cada vez que compro algo, algún producto, una comida o algo que va a ser para el uso de Candy. Algunas personas me preguntan, Lore, quiero tener una jaula y quiero darle el buen uso que tú le das a Candy con la jaula. Dime cómo la entreno, cómo hago, cómo la compro, cómo lo manejo. Así que en este video, pues, les voy a ayudar. Como ya todos sabemos, todo se compra online. Pero lo que les recomendaría es que vayan a la tienda de animales con sus perritos y elijan la que van a comprar y hagan partícipes a sus perros. O sea, bajen la caja, en la tienda, hagan que sus perros la huelan, hagan juegos con ellos, escojan el color y el tamaño, compren la jaula, traigan la casa, abran el paquete junto con sus perros en el jardín, en el patio, o en la casa, o en la cama, o en donde quieras. Y que el perro olfatee, que esté ahí, que se familiarice con el olfato. Ellos necesitan oler. Una vez que abran la caja, van a empezar a armarla, porque no viene así como la están viendo. Viene todo desarmado. Esta pared de acá desarmada de esta, de la de abajo. Esto se compró aparte. Ahorita yo les voy a dar un tour por acá dentro de la casa de rejitas de Candy. Esto de acá también viene separado. La puerta también. Absolutamente todo. Y nosotros necesitamos armarla. Y los pasos de armarla, poco a poco, el perro debe de estar aquí. Si se aburre un poco, atraelo con un poquito de galletitas, con comida, con caricias, con juegos, cántale. Ya tú verás cómo atraer la atención de tu perrito. Y una vez que ya tengas la jaula bien armada, entonces vas a invitar al perro a ingresar. Muéstrale que hay una puerta. Si de inmediato tu perro se mete y empieza a jugar con sus juguetes y tal, bravo, ya lo tienes. Pero hay otros perros que de repente son un poquito más lentos. Son un poquito más miedosos, un poquito que le cuesta algunos días. Entonces te tocará practicar. Pero Lorena, si mi perro no quiere entrar, ¿cómo le hago? Ok, aquí vas a utilizar galletas, cualquier snack que tengas, comida, su propia croqueta, trocitos de pollo, fruta, vegetales, qué sé yo. Después lavarás la jaula. Vas a empezar a ponérselos como un gabinito, ¿sí? Hasta ingresar a la jaula y le pones dos o tres. O también puedes utilizar sus juguetes. Poner los juguetes de acá hasta ingresar algunos juguetes a su jaula o poner su juguete preferido casi dentro. Aquí como que para invitarlo a pasar a la jaula. Así el perro con la comida va a empezar a olfatear, va a agarrar los bocaditos, ahí está, ingresa. Una vez que ingrese o pise la jaula, bravo, y lo abrazas y le darás otro premio. O jugarás con el juguete favorito de él. Y poco a poco así el perro va a ir ingresando. Si ya practicaste unos buenos minutos con tu perro y ya lo ves agotado como que ya lo quiere, distráelo. Cambia de actividad y después al día siguiente vuelve y practica. Así hasta que el perro solito va a empezar a ingresar a la jaula, se va a echar, va a empezar a jugar, va a hacer la siesta, dormir ahí, su casa por él le termina. Lore, ¿pero cómo le hago para meter a mi perro o que entre solo y cerrar la reja? O sea, tengo miedo que llore, que aúlle, que se quiere escapar, que se mueva como loco y que se deprima. No va a pasar, no va a pasar porque tú lo tienes que practicar poco a poco. Miren, las rejitas se abren así, hay otras que se abren hacia arriba. Depende el modelo de jaula que tú encuentres para tu perrito y que también vaya con tu bolsillo, claro, ¿no? Este tipo de jaulita es de las que se abre así. ¿Ven? Voy a abrir la jaula. Miren, es así. Ok, como mi jaula se abre así, vamos a tenerla siempre abierta. Yo mantengo la jaula abierta. Y Candy tranquilamente entra, yo se la cierro y no se deprime, no llora, no aúlla, no nada. Siempre manténganla abierta para que el perro entre y salga. Una vez que el perro esté adentro, tú le vas a hacer caricias, vas a jugar con él y le vas a ir cerrando poco a poco la jaula. Y así estás conversando con otra persona y tu perro está ahí, le vas cerrando un poquito. Cuando ves que el perro se empieza a preocupar porque ve que está cerrándola o algo así y se quiere salir, la vuelves a abrir y le das un premio como que, ah, juegas con él. Poco a poco vas practicando, vas cerrando, vas cerrando, vas cerrando, mientras conversas, vas a ver por teléfono, te lees un libro, te ves una película, la vas cerrando, la vas cerrando, la vas cerrando. Y después cuando ya conectes con tu perro, la cierras y le dices, bravo, muy bien, y lo acaricias tras las rejas. Y abrís la jaula, el perro va a salir, lo abrazarás, le darás premio, lo que quieras. Luego cuando vuelve a entrar, vuelves a practicar, de ir cerrando hasta que puedas hacer esto. Abrir y cerrar e incluso ponerle el seguro aquí y el perro no saldrá. Y así vas a lograr cerrar tu jaula sin que tu perro se deprima, se ponga triste, o llore, aúlle, o late. Lore, ¿y qué uso tienen las jaulas? Para comenzar, les quiero decir que las jaulas no son para castigar, no son de castigo, no son para una maldad para hacérselo al perro. No son para eso, definitivamente no. Jamás asocien que un perro que está metido en una jaula es porque está castigado. No asuman eso porque ustedes no saben la realidad de lo que ustedes están viendo tras la pantalla o en una casa y llegar. Simplemente observen, si tienen curiosidad, pueden preguntar cómo lo hacen conmigo. Lorena, ¿por qué Candy está en una jaula? De verdad, te soy sincera, me da pena que esté, me da tristeza. Casi lloro porque la veo dentro. Y yo les explico bonito, les mando audio y tal, pero ya llegó el momento de hablar. Quería hablar y se los dije por redes sociales, así que estamos en este video. El uso que yo tengo de la jaula con mi perrita Candy es el siguiente. Esta es su casita de rejitas. Adentro tiene su colchón, eventualmente le voy cambiando los juguetes. Y aquí es el lugar donde ella hace siesta, donde me espera cuando yo estoy cocinando. Donde entra cada vez que le dices va a haber un premio o hay un pollito o algo. Le dices, ve, y ella entra y le das ahí, le da la hora loca. Generalmente ella toma agua, viene acá y se revuelga y se limpia las barbitas. También le gusta hacer siestas cortitas ahí. Se mete porque se quiere meter, está abierta todo el tiempo, ya entra y sale. Le gusta estar aquí, se siente segura. Hay otras personas que entrenan a sus perros para que ellos duerman aquí. Como que fuera su habitación, solamente para la noche. Hay otras personas que utilizan la jaula para dejar a sus perros dentro de la jaula con la puertita cerrada. Y ellos se van a trabajar o estudiar. Cuando regresan, le abren la jaula y el perro ya está libre. Porque no les gusta dejar a los perros pues libres en la casa, ¿no? Y como comen, como toman agua, donde hacen pipi, pobrecitos, se les entrena. Y las jaulas tienen que ser obviamente según el tamaño del perro. Si es un perro más grande, una jaula más grande, donde tiene espacio para ponerle la cama, un espacio para ponerle un tapete, un pipac para que haga pipi y poco ahí. Y también tiene un espacio para poner sus platos pequeños de comida y de agua. Y así se les entrena y se respeta. Yo como que no haría eso con Candy. La casa es de Candy. Ella puede estar libre en los muebles, no me importa. Si yo sube a mi cama, a los muebles, a la mesa, a donde fuera, no me importa. Ella es libre y esta es su casa también. Así que Candy tiene las puertas abiertas de este hogar y de su jaula. Otras personas utilizan la jaula para sus perros que padecen condiciones médicas, que necesitan de estar estables en un mismo lugar donde los medican y tienen que estar dentro. Como en mi caso que les conté, ¿no? Un postoperatorio lo utilicé con Candy, lo que es la jaula, y me fue súper bien. Y ya culminando este video, quiero decirles lo que el perro siente cuando está dentro de su jaula. Según lo que he leído, lo que he comprobado de mi experiencia de tener una jaula en casa con Candy y de lo que yo he conversado con mis amigos que mantienen una jaula en casa, pero que cada uno, cada quien, le da un uso distinto. Cuando un perro está dentro de la jaula, se siente como que está en una caja de cartón, como que está en su propia casa, como una cápsula o una burbuja. Me refiero a eso que se siente protegido, como una caparazón donde él puede olfatear, ya saben por qué, porque son rejas, donde él puede mirar absolutamente todo el panorama. ¿Por qué? Porque todo es reja y el perro al darse vuelta o al mirar por cualquier lado, tiene acceso a poder mirar a todo su alrededor. Pero, a pesar de que entra el aire, puede ver absolutamente todo lo que pasa a su alrededor, está dentro de algo. Y al estar el perro dentro de algo, se siente protegido. Si le das un buen uso a la jaula con tu perro, no hay pierde, tu perro va a estar feliz adentro. Ustedes ven en mis redes sociales o en algunos videos que Candy disfruta estar adentro. No es porque yo la castigo, no es porque soy una maldita y la tengo adentro y la encierro y la dejo ahí y me voy a la calle. No. Ya los que me conocen saben cómo soy y los que no, están bienvenidos a suscribirse desde ya, para conocernos un poquito más y el trato que tenemos con nuestra perrita Candy. Y bueno chicos, también les quiero decir que es muy importante la limpieza de la jaula. No es que la compres y la tienes y ya está. No, hay que limpiar. Rendijita por rendijita se acumula por ahí el polvo, el pelito del perro. Venden productos especiales para limpiar este tipo de material. Tengo un video de productos de limpieza para perro, así que les voy a dejar el video abajo. No sé si tienen todavía el descuento, que tengo un código para ustedes. Entonces, fíjense, ojalá esté habilitado. Y si no, esos productos son buenísimos. Yo los utilizo hasta el día de hoy, me encantan. Y con ese producto que van a ver y que yo les enseño cómo es que limpio la jaula, en ese video pueden comprar ese producto o buscar algo que se parezca. O simplemente con agüita, con gotitas de vinagre, lo ponen en un spray y lo limpian. O como estén las instrucciones del empaque de su jaula según el material. No queremos que se oxide ni que se mal logre tampoco, ¿no? Y bueno, chicos, llegó el momento de despedirnos. Pero esta bella durmiente que tengo aquí atrás, tiene que despertar todo el video. Creo que todo como que así, porque quiero que la vean, aunque sea durmiendo, pero para que aparezca. Ok, voy a esperar que la bella durmiente se levante para hacerle unas tomas acá de despedida. Y también aquí adentro para que la vean a todo dar en su camita. Ok, ya regreso. Ok, chicos, ya se levantó pericotilla. ¿Sí? ¿Ya te levantaste? ¡Ay, quién es, mi niño! ¿Quieres entrar a tu jaulita? Y aquí les dejo el tour de la casita de rejitas de Candy. Este es un colchón ortopédico que Cristian lo compró. Tiene estos puntitos de silicón para que no se respale. Tiene un cierre aquí que es para retirar el forro y poderlo lavar. La jaula viene con esto de aquí, que también se saca. Esto es duro y también es fácil de limpiar. Y acá puedes ponerle su cama a una manta o, como en nuestro caso, su colchoncito. En la parte de encima viene esto de aquí, que es para cargar la jaula. Y así la puedes trasladar. Miren, se desengancha de esta manera. Tiene estos ganchos. Yo siempre he acostumbrado a tener esto aquí encima. Quería mostrarles el seguro de aquí. Es así. Como ven, Candy se queda tranquilita. No llora, no se deprime. Sigue olfateando y ella está tranquila. Se abre y ella sabe que puede salir o quedarse ahí. Decimos bye bye, Candy. Candy, decimos bye bye. Bye bye. Hasta la próxima. Suscríbanse. Sí, suscríbanse. Bye.